El siguiente programa es una emisión de crítica artística y periodística. Incluye dramatizaciones y todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del chavo! El 20 de junio de 1971, un grupo de actores encabezados por el escritor y guionista Roberto Gómez Bolaños comenzaron la serie de televisión El Chavo del Ocho, emisión cuyas historias giraban en torno a un niño huérfano de 8 años de edad. Yo nunca pretendí que la gente creyera que éramos niños, sino que aceptaran que éramos adultos interpretando a los niños. Dos décadas después de que El Chavo diera a sus integrantes éxito económico y fama internacional, se suscitaron conflictos por la autoría de los personajes, demandas y la ruptura de una gran amistad. Esto es un mal agradecimiento, una falta de lealtad. En la siguiente hora, conocerás las críticas que levantaron los míticos personajes de la vecindad del Chavo. Decían que era una porquería, que era bobo, que era insulso. Revelaremos los conflictos internos que detrás de cámaras mantenían los actores. No había relaciones, ni bien ni mal. Y los destinos trágicos de sus protagonistas. Le detectan el cáncer en el estómago, le hacen una cirugía donde el estómago se le reduce a menos de la mitad. Por más de tres décadas, El Chavo del Ocho ha sido uno de los programas de televisión más visto en Hispanoamérica. Se ha traducido a diversos idiomas y sus personajes han alcanzado la condición de leyenda dentro y fuera de México. Sin embargo, la emblemática emisión del humorismo blanco guarda míticos intentos de censura, críticas, pleitos por la propiedad de los personajes y escandalosas separaciones que hoy conoceremos. Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de El Chavo del Ocho. En 1969, el escritor Roberto Gómez Bolaños trabajaba para la agencia de publicidad de Arci, escribiendo los libretos del programa, cómicos y canciones, con Viruta y Capulina. Ocasionalmente Bolaños se incluía como actor de los sketches. La participación de Chesperito en cómicos y canciones va desde la parte de hacer libretos hasta ya propiamente las actuaciones. Un año después, y debido al éxito de cómicos y canciones, Bolaños recibió una atractiva oferta de trabajo como escritor. Roberto comenzó a escribir una serie de humor cuyo protagonista era un sujeto que defendía los derechos de los más necesitados. Surgió el sketch de El Ciudadano, a cuyo título agregó semanas después su propio apellido, Gómez. De esa manera, El Ciudadano Gómez se convirtió en un bloque televisivo protagonizado por el propio Roberto. Su contraparte era Rubén Aguirre, un actor que aparecía en un programa llamado El Club del Shory. Chory en inglés es Chavarrito es bajito. Entonces a mí por antonomasia, me decían Chory, Tiny Chory. Cuando vino lo de Girapales, pues se acabó lo de Chory, pero yo siempre fui Chory. Aunque El Ciudadano Gómez tuvo éxito, tres meses después y por instrucciones de Bernardo Garza, dueño de Canal 8, la emisión salió del aire. Fue enlatada en vísperas de tenerla preparada para una futura competencia con el Canal 2 de Telesistema Mexicano. Sergio Peña, productor de Canal 8, integró a Roberto a otro programa, Sábados de la Fortuna. Tenía una duración de ocho horas y se presentaban actos de malabarismo, magia, concursos, bailables y rutinas cómicas. De nuevo, Bolaños incluyó sketches humorísticos dentro de un bloque de 30 minutos. Nos inventó él una cosa que se llamaba Chespirotadas, con Chachita, con Luis Manuel Pelayo, con Julián de Meriche, con el tremendo juez de la tremenda corte, conmigo, con Ramón Valdés, con María Antonieta de las Nieves, que hacía el papel de la mococha pechocha. Fue ahí donde Gómez ideó un sketch, parodiando las mesas redondas de análisis y la llamó la mesa cuadrada. Sin embargo, los geniales comentarios de sus participantes suscitaron el cambio del título a Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Rubén era el profesor Rubén Aguirre y Jirafales, apellido que aludía a su metro 92 de estatura. Pero originalmente, el profesor Jirafales no era un maestro de escuela, era un sujeto intelectual y educado, que resolvía las dudas de sus compañeros. Al elenco se unió Ramón Valdés, hermano de las estrellas del cine mexicano, Germán y Manuel Valdés. Para Valdés, Roberto había creado un personaje de borrachín que intentó incluir en un programa llamado El Hotel de Kipi, el cual nunca se realizó. En Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, Bolaños retomó al personaje surgiendo el ingeniebrio Ramón Valdés tirado al anís. Era un personaje que tenía problemas con el alcohol, de hecho simulaba que estaba tomando con la mano. Otra actriz, Bárbara Ramson, abandonó prematuramente el programa de Los Supergenios para incorporarse a las filas de Canal 2. En su lugar, se contrató a María Antonieta de las Nieves, una actriz de baja estatura, pero cuya voz se había hecho muy popular en el doblaje interpretando a Eddie en La Familia Monster, Merlina en Los Locos Adams y Batichica en la serie Batman. Me mandaron a María Antonieta de las Nieves y lo hizo muy bien, hacía papelitos pequeños, y me dijo ella, esto va a ser nada más mientras te salvo el problema, pero yo no me quiero quedar aquí porque yo soy actriz dramática, yo no soy comediante. Pero aún no terminaban de acoplarse con sus personajes cuando Aníbal Demar, otro de los actores, también desertó. Aníbal se había hecho famoso en radio por su personaje del juez de la tremenda corte, compañero de tres patines y era el encargado de leer las cartas que el público enviaba al programa. Tras su partida, María Antonieta de las Nieves lo suplió. En 1970, la popularidad del sketch de Los Supergenios de la Mesa Cuadrada dentro de Los Sábados de la Fortuna provocó que la televisora lo convirtiera en un programa unitario. Tenía un rating bárbaro los Supergenios de la Mesa Cuadrada, que el director del canal decidió darle su propio horario. Al cabo de dos meses, los Supergenios cambiaron a Chespirito, diminutivo de Shakespeare, personaje literario con que Roberto Gómez Bolaños fue comparado por el cineasta Agustín Pedelgado, dado su talento e inventiva en la escritura. ¡Qué bárbaro! Dijo, eres un Shakespeare. Pero luego lo vio y dijo, bueno, un Chespirito. Un superhéroe enfundado en un traje rojo con antenitas de vinil y un corazón amarillo en el pecho con la letra CHE apareció en un nuevo sketch, dando a Roberto Gómez su primer personaje inolvidable, el Chapulín Colorado. El traje se lo hizo Graciela, su esposa. Recuerdo. Y se fue modificando porque traía unos elitos, unas alitas aquí atrás. El Chapulín en realidad comenzó con otro nombre. Era el Chapulín Justiciero, pero la tonalidad que su primer vestuario de color verde y blanco representó para los contrastes de las cámaras de televisión hizo que Roberto adoptara el color rojo colorado como uniforme de batalla y de ahí su característico apellido. Pero la aparición del Chapulín Colorado significó el final de los Supergenios de la Mesa Cuadrada debido a la estructura que hasta entonces...